¿Qué tal amigos de ElSalvador.com y de Hdeportes.com? Les saluda Carlos Víaz de la sección Deportes. Después de un 2013 donde tuvimos momentos oscuros, muy amargos con el tema de los amaños de partidos y pocas alegrías en el plano del deporte, esperamos que este 2014 que recién inicia nos traiga muchas más satisfacciones. Pensando en eso, hemos pensado en las portadas soñadas de este año que recién comienza. Comenzamos con la selección de fútbol playa, ojalá podemos colocar esta portada donde ElSalvador sea rey de América, que derrote incluso a Brasil, Argentina y México en el torneo que comienza en enero de este año. Esperamos también que con la construcción de los estadios de fútbol playa, ElSalvador pueda ganar la sede del premundial de CONCACAF, cosa que solamente ha pasado en México y en Bahamas. Ojalá que los escenarios deportivos que serán construidos en Apulo y en Costa del Sol permitan que esto sea una realidad. En cuanto a selección mayor, primero que nada, que se limpie por completo el fútbol de nuestro país con el tema de amaños de partidos y que se pueda trabajar sobre esa base. Y además sería un sueño que las gestiones de la Federación Salvadoreña de Fútbol terminaran en fogueos internacionales para nuestra selección, que se pudieran medir contra rivales que estén en la Copa del Mundo y que a su vez tengan contrarios de CONCACAF. Esto permitiría que la selección de El Salvador se enfrentara a una Francia, a una Brasil e incluso a una Italia. Ojalá pudiera hacerse una realidad. En el caso de la exportación de jugadores, le vemos muy buena pinta a Darwin Serén, que incluso fue elegido como el futbolista del año 2013 por nuestra redacción. Ojalá pudiera llegar a Europa. Y siempre pensando en el Mundial, ojalá se pudiera cumplir el sueño de ver a un salvadoreño en la gran final de la Copa del Mundo. Joel Aguilar Chicas pitando el partido por el título. En el tema del polideportivo, el gran evento del año será Veracruz 2014. Ojalá y a pesar de la poca preparación y apoyo que han tenido los atletas, pudieran lograr una lluvia de medallas en Veracruz 2014 y romper el récord de preseas obtenidas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Otra de las promesas que esperamos que se cumplan en este 2014 es la hecha por la nueva directiva de EDESA. Ellos prometieron que el Real Madrid vendría a jugar El Salvador. Sería ver a Cristiano Ronaldo y todas las estrellas del Real Madrid en el Coloso de Montserrat. Estas son las portadas que queremos publicar, las noticias que soñamos tener en nuestras páginas. Gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Vides para edchadeportes.com y elsalvador.com.